En el pasaje San Martín en Pueblo Nuevo de Guadiaro, operarios están procediendo a la sustitución del acerado de este pasaje, eliminando barreras arquitectónicas y aprovechando para sustituir canalizaciones de pluviales y reordenación de puntos de luz. La Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez, ha desvelado que desde su delegación se ejecutan a día de hoy un total de 31 obras en distintos puntos del municipio, la mayor parte de ellas demandas de los vecinos a los tenientes de alcaldes delegados de zona. En uno de los pasajes de la barriada que estaban en bastante mal estado y que estamos aprovechando para quitar el peligro de las caídas y también sobre todo embellecerlo y crear mayor accesibilidad. Con este objetivo es con el que seguimos trabajando en todos los puntos del municipio, sobre todo priorizando el quitar las barreras arquitectónicas y dando accesibilidad y sobre todo también atendiendo a las demandas de los vecinos y vecinas, en este caso de los vecinos y vecinas de la barriada de Pueblo Nuevo. La intención es de terminar el pasaje San Marco y comenzar con el pasaje San Marcelino, que también era otra de las demandas de los propios vecinos y que seguiremos así con este objetivo trabajando desde la Delegación de Infraestructura y Obras. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.